Esta noche está duro, esta noche está fuerte Esta noche está duro, esta noche está fuerte Y aunque sepa a los rojos, les gusta a las mujeres Esta noche la santa, esta noche la bota La saca por la izquierda, también por la derecha La saca por el medio, la saca por delante Para los desasteados y los de San Francisco Para los de San Pedro y los de la Romana Le da miedo a los tigres, cuya ya hay elefantes Le da flojera al toro y al chicalo gigante Hay que palo más duro, hay que palo más grande Le gusta a la mujer, ese palo talante Y se lo abre un pantalón Le da flojera al toro El cuchillo I-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D La noche está dura, esta noche está fuerte Y es que sepa lo rojo, le gusta a la mujer Esta noche la saca, esta noche la bota La saca por la izquierda, también por la derecha La saca por el medio, la saca por delante Para los de Santiago y los de San Francisco Para los de San Pedro y los de la Romana Le da miedo a los tigres, cuya ya hay elefantes Le da flojera al toro, y a chica los gigantes Hay que palo más duro, hay que palo más grande Le gusta a la mujer, ese palo talante Le da flojera al toro, el fuzil Ese palo tal duro, ese palo tal grande Cuando el león la saca, la leona lo aplaude Lo vacilan los hombres, las mujeres también El palo león, el palo león, donde quiera caiga El palo león, el palo león El palo león, el palo león